¡Vale! Deja que salga la luna, deja que se mete el sol Deja que caiga la noche pa' cantarte mi canción Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo Más y más Yo quiero y quiero y quiero y quiero Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debe el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no Si yo te hubiera dicho no No me dejes Mi propio corazón se engañe Mi propio corazón se engañe Por eso fue que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después de llave Después de llave Me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mares donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no Si yo te hubiera dicho no No me dejes Mi propio corazón se engañe 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara, igual que yo Llena estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo, quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte, que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasa Estrellita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche Dicen que mi amor se va, para las fronteras del norte Dime si es cierto, para ponerme a llorar Su nombre traidor, en el corazón grabado Y su recuerdo, en el pecho aprisionado Pero chinita del alma, que pasa manito Me traigo este entusiasmado Posaste en sueño, parece que te oigo hablar Estrellita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche Dicen que mi amor se va, para las fronteras del norte Dime si es cierto, para ponerme a llorar Y se sufre, pero se aprende Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es tuyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en su amor Y aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Y llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Órale vida traidora Que una vez me estás llevando Que pa' lo poco que tengo Todo me sale sobrando A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Dicen que por las noches Nomás se liba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se liba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Lloraba Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas Emparencar Emparencar Juran que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada La desdichada Cucurru, cucurru Paloma No llores Las piedras jamás, palomas, ¿qué van a saber de amores? Las piedras jamás, palomas, ¿qué van a saber de amores? Las piedras jamás, palomas, ¿qué van a saber de amores? Las piedras jamás, palomas, ¿qué van a saber de amores? Las piedras jamás, palomas, ¿qué van a saber de amores? Las piedras jamás, palomas, ¿qué van a saber de amores? Aprender de memoria tu carita que es la gloria y que no veré ya más Quiero verte, quiero verte una vez más Y ya, que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida, yo me alejo de tu vida Para no volver jamás, quiero verte una vez más Y ya, que sea nuestra despedida Y ya... Cuando en silencio nos dimos lo tramado Cuando en silencio nos dimos lo tramado Y de testigo pusimos a Dios Las estrellas, las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Y hoy que vuelvo te encuentro casada ¡Ay, qué suerte infeliz me tocó! Soy casada y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley He de serle constante a mi esposo Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Espero en Dios que te maten dormida Por impama y traidora mi amor No es traición al amor que te tuve Porque tú me dejaste colgada Me quedé como novia de pueblo Muy de blanco y rete alborotada ¿Quién en antes lo hubiera sabido? ¿Quién en antes lo hubiera pensado? Los trabajos que pasa un casado Por amar a una ingrata mujer Esta noche serena y oscura Que nos junta de nuevo a los dos Olvidemos rencores pasados En recuerdo de aquel gran amor ¡Ay, papacito santo! ¡Cómo te quiero! Tengo ganas de llorar Tengo ganas, tengo ganas de llorar A grito abierto Es tan cruel mi soledad Que es un desierto Que es un desierto Hay un desierto Hay un desierto en el cielo Es lo que siento Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar A grito abierto Lo he querido olvidar Y no lo olvido ¿De qué me sirve vivir Si es un martillo Ay, mi pobre corazón Ya sin su aliento Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar A grito abierto El cardo de tu traición Se me ha clavado tan hondo Que me llegó al corazón Lo he querido olvidar Y no lo olvido ¿De qué me sirve vivir Si es un martillo Ay, mi pobre corazón Ya sin su aliento Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar A grito abierto Aquella Que destrozó mi vida Dejando Cuella con su mentira Caricias falsas Y su traición Su nombre Su nombre Se me ha quedado grabado Lo llevo Como un aguijón clavado Dentro, muy dentro Del corazón Tengo ganas de llorar Quiero hacer por olvidarla Y cada día La quiero más El vino solo consigue Hacerme solo Vigo el penal Tendré que largarme lejos Tendré que cruzar el mar Tendré que arrancarme el alma Para poder olvidar Quiero hacer por olvidarla Y cada día La quiero más El vino solo consigue Hacerme solo Vigo el penal Tendré que largarme lejos Tendré que cruzar el mar Tendré que arrancarme Tendré que largarme Tendré que largarme Tendré que largarme Para poder olvidar Para poder olvidar Tendré que largarme Tendré que largarme Tendré que largarme Gracias por ver el video